Jorge Valdivia y esta sabida lesión que los va a sacar de la cancha por 3 a 4 semanas. Números de Jorge Valdivia y acá lo preocupante, sobre todo en un periodo en el cual se está viendo su negociación, su renovación con Colo-Colo. Reunión en este momento en la Casa Alba. ¿Sobre esto? Sobre el futuro y presente de Colo-Colo. Y uno de los temas es obviamente, bueno, ponemos las lucas para renovarle a Jorge Valdivia, pese a estos números. Lo revisen. Durante todo el 2019, 13 partidos jugados en total. Son 10 en el campeonato nacional, vamos a ver la fecha 22, saca usted las cuentas. Sume también los minutos en cancha, lo revisamos. 171 por Copa Sudamericana, fueron dos partidos. Jugó prácticamente los 90. Por campeonato nacional, 641 en más de 20 fechas. Claro, son apenas 10 los partidos que ha jugado, ni siquiera como titular. Solo entre abril y mayo tuvo continuidad. Seis partidos como titular los 90 minutos. Pero después vinieron las elecciones. Y por Copa Chile, 90 minutos que sumó en la última llave ante Everton de Viña del Mar. Oye, ¿el cálculo apunta a que gana como 600 mil pesos por minuto? Pero pongámosle play. Mira, ahí viene. Pum, mira. Ahí está. Sacando las cuentas a base de un sueldo que recibe Jorge Valdivia de 63 millones de pesos. No todo se lo paga Colo-Colo. También recibe renta por auspiciado. El total, lo que le depositan los 31 es esa cifra. 10 meses, o sea, 9 sueldos ya recibió en el año. Multiplicamos por 9 y dividimos ese monto por los 902 minutos que ha tenido en cancha. O sea, el minuto a Colo-Colo de Jorge Valdivia este 2019 le vale 628.604 pesos. Me imagino que la pregunta que se hacen ahora es si vale justamente ese monto. O qué puedo hacer yo, por ejemplo, con 60 millones de pesos. Me puedo traer dos jugadores de renombre, de mediana categoría a nivel sudamericano, y que no puedan rendir. El aporte de Valdivia es claro. Entrega un aporte a Colo-Colo. Pero cuando está. Y no estando en condiciones, yo creo que lo van a renovar. Pero obviamente su renta va a verse disminuida para traer a otro jugador que pueda estar cuando Valdivia no está.